especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor estamos en Guayaquil Ecuador el tema que vamos a compartir es cómo desactivar el pitido que genera el grabador cuando hay algún tipo de error esto nos va a servir para grabadores de marca High Vision, High Loop Epcon muchas veces el grabador comienza un ruido que es constante y continuo que siempre que es molestoso esto se ocasiona cuando existe algún tipo de error ya sea en el disco duro comunicación de la red conflicto de la red etcétera en los cuales el grabador y nos informa nosotros que él por ejemplo no está grabando entonces dónde está y para qué me sirve en donde yo puedo encontrar para desactivar no porque lo desactivas significa que ha solucionado el problema el problema continúa este es mi número telefónico de mi whatsapp me puedes escribir si tienes alguna pregunta o duda y yo te lo pueda solucionar nosotros estamos en Guayaquil Ecuador nosotros nos dedicamos a la instalación venta mantenimiento en lo relacionado a cámaras de seguridad te comparto mis números fijos retornando al tema nos vamos a configuración del sistema en excepción yo veo que es todas las llamémoslas las alertas o los pitidos que hace cuando hay algún tipo de error habilitar aviso de evento tengo que tomar en consideración y tipos de excepción aquí te dice disco duro lleno error en disco duro conflicto en ip etcétera entonces para no complicarnos mucho nosotros no vamos a tipos de excepción todos porque es molestoso no verdad y que tengo que está habilitado el evento y tengo tres variables habilitar el evento tipo de excepción todo y aviso de audio lo que hago es quitar el checkbox pongo quito el checkbox en habilitar aviso de evento el tipo de excepción todo y quito aviso de audio y le pongo siguiente siguiente siempre lo utilizo como para grabar grabar entonces haciendo la amiga de pan o el link o la ruta que debo de seguir es menú principal configuración del sistema excepción y con eso yo le puedo es deshabilitar las dos opciones te comparto mi sitio web espero que lo visites vas a encontrar muchas herramientas utilidades firmware cms de diferentes marcas de grabadores diferentes tecnologías también contengo otro sitio web donde puedes encontrar trucos y consejos espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial corto pero de alto contenido saludos desde guayaquil ecuador